Mi nombre es Dasai Osam Dasai Serás uno de nosotros a partir de este momento Serás parte de la agencia de detectives ¿Sí? ¿Quién habla? Buenos días Eres tú Dasai Ay, por favor Que no hay una manera sencilla y confiable de suicidarse Espero que puedas ver la dicha que hay en mis ojos en este momento Con solo jalar ese gatillo podrás obsequiarme Aquello que he estado buscando durante un largo tiempo Mi único temor es que falles ese disparo Forma de averiguarlo Creo que deberíamos llevarlo al local de siempre Me parece una buena idea No quiero, todavía tengo mucho trabajo que hacer Odazaku, hay una forma para evitar que nuestro nuevo integrante diga que está ocupado Si le damos un cariñoso abrazo, entonces le pegamos nuestra peste y no podrá trabajar ¿Recuerdas a algún rehén al que yo no pudiera sacar la información? Lo que voy a hacer no es apto para menores Atsushi ¿Qué, Dasai? Tengo un asunto impostercable ¿Qué pasa? Necesito ir al baño ¡Me estoy orinando! ¡Corre, corre, corre, corre! Dasai, querido ¿Te interesa volver a ser un líder de la Port Mafia? ¿Qué tal? ¡Eso es lo más ingenuo que he oído! No volveré a capturarte Te arrancaré el corazón Y yo detesto todo de ti, Chuya Lo único que me gustan son tus zapatos ¿En serio? Pero ni en mil años ¡Alto! ¡Es inútil! Chuya Quiero decirte algo antes de morir ¿Qué te pasa? ¿No vas a morir aquí? ¡Magia! ¿Te voy a pelear herido? Al menos quiero tener un truco bajo la manga Es una vista estupenda Y tú la protegiste Ya es tu ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!